En este video conoceremos a Shadow Freddy versión Funko. Además me gustaría mandar un saludo especial a todos los patrocinadores de mi canal. Gracias chicos por apoyar este canal patrocinándolo. En especial quiero mencionar a los patrocinadores en el rango Mega Cloud. Un saludito a Demon y a Nutelita. Gracias por apoyar mi canal en el rango máximo. Así que bueno chicos, para conseguir esta fabulosa skin, lo único que tienes que hacer es dirigirte atrás de esta estatua. Así que bueno, nos vamos a este lado de la estatua. Y como ven aquí aparece una trompa. Y por aquí aparece esta como trompa. Así que bueno, lo único que tienes que hacer es acercarte y tocarla. Y te aparecerá emblema concedido. Así que recuerda que cuando consigues una skin en este juego, lo único que tienes que hacer es entrar y volver a salir del juego. Así que bueno chicos, ahora sí es momento de conocer esta nueva y fabulosa skin y probárnosla. Así que bueno chicos, nos dirigimos de este lado al lado de Morph Room. Así que bueno, vámonos de este lado. Y pues bueno chicos, aquí aparecen estas nuevas y fabulosas skins. Por aquí tenemos esta que hemos conseguido con el badge. Así que vamos a probárnosla. Y vean qué épica está esta skin. Y pues bueno chicos, vean. Aquí tenemos a Shadow Freddy. Súper, súper épico versión Funko. Aquí está su animación de caminar. Su animación de salto. Ahí está, vean. Fer también ya la consiguió. Y vamos a ver su fabuloso jumpscare. Así que bueno chicos, como ven también aquí en Exclusive Skis, han sacado dos Game Passes. El Game Pass barato y el Game Pass que cuesta un poquito más. Así que bueno, yo me voy a comprar el Game Pass. Este que está aquí de 35 Robux. Pero también está el de Bonnie. Así que bueno chicos, vamos a probarnos el de Freggie. Y vean chicos, así es como se ve esta skin de Freddy. La verdad está súper, súper épica. Aquí está. Vean, aquí está su animación de caminar. Animación de saltar. Y también tenemos su jumpscare. A la bestia, este jumpscare está más rip oídos. Y también tenemos aquí a Bonnie en Game Pass también. Así que bueno. Pero pues esta no la compramos. Pero espero que alguien la compre y me la enseñe. Ponme en los comentarios cuál de estos fungos de Five Nights at Freddy fue tu favorito. Y bueno chicos, un saludito especial a todos los suscriptores guapos que se unieron aquí a conseguir esta nueva y fabulosa skin de Shadow Freddy. Así que bueno, un saludote especial a Luciano, a Vidiz, a Lipe, a Nachita Flo, a Fernanda, a Yankel, a Caleb, a Ice Greg y a Buen Huesitos. Así que bueno chicos, gracias por unirse. Son los mejores. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Consiguiendo esta nueva y fabulosa skin en Five Nights at Freddy's Roleplay. Si te gustó mi video, ya saben, lo puedes apoyar con un fabuloso like. Se agradece bastante. Además no olvides suscribirte a mi canal ya que es totalmente gratis. Y muy muy importante, activa esa campanita para que YouTube te dice cada que yo subo un nuevo video. Y recuerden chicos, mi nombre es Klaola Chica en Códigos y nos vemos en un próximo video. Adiós.